San Lorenzo, uno de los ataques de Boca, tomando la pelota a la barra, el agente de Boca terminaron los 90 minutos y había que ir al suplementario, el agente de San Lorenzo se prepara Calabria dando instrucciones a sus dirigidos La expectativa era que pasaba en el suplementario Se jugó el primer tiempo, 15 minutos del suplementario Otra de las posibilidades que tenía en el arranque Boca Se había entrado al segundo suplementario Y Diego Latorre que jugaba su último partido, iba a colocar después de ese centro de pico El partido 1 a 0 para Boca, 13 minutos del segundo suplementario 1 a 0 Y para Latorre era el último partido, se sacaba la camiseta, lo festejaba así La gente aplaudía de esta manera Claro, había tarjeta amarilla No se puede sacar la camiseta Diego aplaudía a la gente que lo aplaudía Sabía que tenía prácticamente minutos con esa camiseta Porque se despedía de Boca, no juega más en Boca Se va a la Fiorentina Y venía el penal A los 13 minutos Le cambió prácticamente el paso a la barre El partido 2 a 0 Ganaba Boca Y seguía en esta liguilla pre-libertadora Y toda la gente a saludarlo a él Todos los jugadores a él Qué linda despedida, Diego Quiso hablarnos, Diego, pero claro Todo esto continúa Ganaba Boca 2 a 0 sobre el final Se clasifica, sigue en la liguilla Terminó el partido 120 minutos de juego Le dieron sobre el final El triunfo a Boca Juniors Por dos tantos contra 0 Conquitados por este hombre Diego La Torre Que saluda así A su hinchada Diego, muy feliz, ¿no? Sí, la verdad muy contento Dee El festejo, la gente que lo levanta Un triunfo que parecía que no llegaba para Boca, le costó muchísimo, San Lorenzo jugó muy bien, pero finalmente la definición estuvo en los pies de este hombre.